No confundamos stationary con stationary. Observen que se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Este, por ejemplo, es estacionario o estacionamiento, ¿cierto? Dependiendo de cómo le digan en su país. Y luego tenemos stationary con e, que son los artículos de papelería. Miren que la diferencia es una letra. Artículos de papelería, ¿cierto? Miren aquí un ejemplo. The car remained stationary in the driveway. El coche permaneció estacionado en el driveway. Que si buscamos una traducción para eso, sería como la entrada, el camino de la entrada a algo. O she bought some stationary for school. Ella compró algo de papelería para el colegio, para la escuela. Así que recuerden, stationary es como estacionamiento. Y stationary es lo que tiene que ver con papelería. Sigan para más. ¡Gracias!